Miren para acá, estamos en este lugar, si no se ve desde acá, etc. Es una pequeña heladería, ya tenemos un pequeño restaurante allá, se ve desde acá chicos. El aparcamiento aquí arriba, etc. vamos a entrar. Aquí tenéis lo que es el baño chicos, etc. Recordar la gente subiendo, bajando, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una ensaladita A comer, se ha dicho Unas patatitas Una ensaladita Aquí, 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 aquí Desde que usted va De San Juan de Gatelo Gachi De la ermita de San Juan Lo típico es Venir aquí A la cervecera a comer Pollo, asado Arbóndiga Carrillo Chuletones Y lo que a usted le gusta Comer Eso es Que venga con hambre Eso es, campeones Ya tenemos lo que es La carnita El pollito Que está allá un poco suave Y ya estamos de regreso En casita, campeones Bueno, un poquito de historia Sobre esto Primeramente En San Juan de Gatelo Gachi Se grabó Una parte De los Juegos Tronos Principalmente Los escalones Que tiene 241 escalones Arriba Lo que hay Es una ermita Es decir Que lo que Los Juegos Tronos Grabaron Es una No es real Porque ellos pusieron Como un castillo Por eso lo hicieron A través del ordenador Es decir Lo hicieron con máquinas Con ordenadores Con tecnología Porque arriba Lo que hay Es una ermita No hay Un Un castillo Como lo puso Los Juegos Tronos Etcétera Etcétera ¿Qué puedes encontrar? Vas a encontrar Pues una ermita Arriba La campana Ya no está La que tú Alas o pidas Ya no está Creo que se la han robado Se la robaron Y bien Vas a subir A bajar Son aproximadamente Unos 4 kilómetros y medio El camino Bastante cómodo Bastante comedor Bastante chévere Y bueno Es fácil de subir Está en tres tonos Está en piedra Está en un poquito Como en arena Y otro es en cemento Así que Es fácil de subir Lleva tu tabuta Etcétera Si tienes coche de bebé Pues es complicado Vas a tener que dejarlo A medio camino Atado por ahí Etcétera Y con respeto A la comida Pues mira Arriba hay un restaurante Es un poquito carito Pero también hay una cervecera Donde tú puedes comprar Tus helados Tus cafés Tus cervezas Tu pollo Que está bastante bueno A 13 euros Un pollo entero Con patatas Etcétera Y unas vistas Y unas vistas excelentes Que fue lo que tuviste Desde Bueno Que está viendo En este video Etcétera Con respeto A aparcamiento Hay mucho aparcamiento Hay mucho aparcamiento Baños Y tiene todas las comodidades Que un ser humano Puede necesitar Baños Restaurante Cerveta Un parque Muy atractivo Para niños Que ya viste Hace ya unos segundos Y con respeto Ya sabe que en invierno No hay autobuses Si en un autobús No hay autobuses Debe coger un taxi Desde Mundaca O desde Berneo Que te va a costar Unos 20 dólares Ya sea 20 euros Ya sea 7 o 5 personas Te va a costar lo mismo Son aproximadamente 25 euros Que más te puedo decir Sobre esto Sobre este lugar Pues mira Primeramente Debes reservar Antes de venir Porque si no reservas Pues no te van a dejar Entrar Y en caso De que tú Hayas Dicho que vas a llegar A una hora Y sabes que Para salir a una vez No va a estar Por atraso De autobús De tren O lo que sea Pues debes llamarles Para que te pongan Otra hora Si está ahí Y si no campeones Pues te quedas sin entrar No vayas a aventurar De hijo A lo que vas Vale Y otra cosita más Es que ya sabes Suscríbete al canal Deja un comentario Si tú crees Que esta información Te ha sido útil No te olvides Suscríbete al canal Es bueno que siempre Verifiquen la página de internet Para saber que el día está abierto Y que el día está abierto Bueno Están abiertos Creo que hasta las 7 y pico de la noche Así que todos modos Verifiquen internet Para que hagan que lo que sea Gracias Seguro que una tarde Venir conmigo 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 Deja conmigo Y conmigo Y conmigo Un amor Para usted Chao Conmigo Conmigo